Y con la visión de que cada persona tenga un hogar digno para vivir, hábitat para la humanidad, República Dominicana ha dicho que más de 680 hogares han recibido la asistencia técnica de construcción, servicio de mejoras que apoya a familias de bajos ingresos y quienes requieran de un soporte técnico profesional. La asistencia consiste en proveer a las familias de asesoría de un ingeniero o técnico calificado en el área de construcción con la finalidad de orientar un procedimiento de construcción más seguro o las familias puedan realizar una autoconstrucción conforme a las normas vigentes del país. Hábitat para la humanidad desarrolla esta acción mediante una evaluación con 5 estándares de calidad como el diseño, durabilidad, tenencia segura, agua y saneamiento. Ayuda para esa pareja de ancianos, por favor, estamos pidiendo porque la verdad es que qué difícil es llegar a los últimos días sin poder dormir tranquilo porque usted no tenga seguro ni siquiera cómo pasar la noche.